Ahora que estamos aquí en familia y no nos escucha nadie, tenemos que confesaros una cosa. No siempre fuimos los maestros del marketing que hoy conocéis. Quiero decir, hace falta un tipo especial de dedicación, años de experiencia y un par de másters no presenciales impartidos por este Notas para dar contítulos de la concisión y el impacto de 6 juegos que mejoraron porque incluían gatos o 6 videojuegos en los que incluso nosotros podríamos ligar. Pero no todo el mundo puede acceder a semejante dominio arcano sobre las artes ocultas del SEO. El camino del clickbait es más rápido, más suculento, más tentador y por eso entendemos que muchos buscan el impacto fácil ya sea con artículos sobre la Madalena que sería si las Madalenas fueran personajes de Juego de Tronos o con videojuegos de títulos rimbombantes e innecesariamente alargados que parecen querer compensar ciertas carencias relacionadas con el tamaño de... Bueno, de la autoestima. Es lícito tildar de Turbo Special Legendary Collection a una edición de un juego que trae un muñeco y dos pegatinas. Utilizamos de forma responsable adjetivos como Super, Hyper, Ultra o Extreme. Y sobre todo, ¿es todo esto culpa de Super Mario? Son las preguntas que intentaremos responder en otro electrizante top sobre títulos absurdamente alargados. Aunque no tanto como el de mi nuevo alter ego malvado. Borja Hyper Mega Ultralaser Omega GX Championship Megamix. Para que luego digáis que el dinero de las suscripciones nos lo gastamos en tonterías. Y en parte por petición popular y también porque no nos gusta trabajar y estaba bastante a huevo, arrancamos con el perrito pequeño de los títulos rimbombantes. Niez Replican Verk, que es versión con puntito. 1.7554892482214443576255. Como es natural, los números los hemos puesto a voleo golpeando el teclado de forma aleatoria con una zanahoria. Va, en serio, estamos así de colgados. Pero para el caso es lo mismo. Según algunas teorías, se trata de la raíz cuadrada de 1.5 y según otras, es una mierda que se inventó Yoko Taro el mismo día que se le ocurrió que era buena idea dar entrevistas con esta pinta. Pero el asunto es que el título aúna la elegancia de una clave de wifi con la absoluta carencia de utilidad práctica que encantará a los trabajadores del game encargados de hacer inventario. Una iniciativa que desde Eurogamer apoyamos de corazón. Sobre todo porque de alguna forma había que simplificar las cosas. A fin de cuentas, hablamos de un juego que pese a publicarse 4 años después de NieR Automata realmente es una precuela que en el fondo adapta un remaster de lo que en origen era un spin-off exclusivo para Japón de una versión Gestalt del NieR original que en Occidente modificaba la edad del protagonista perdiendo el subtítulo porque... Bueno, porque Yoko Taro llevan albóndiga en la cabeza. Quizá el hecho de que él mismo haya reconocido que su única intención era trolear a Square Enix y que de los números no se acuerda porque realmente es la tren floja debería cerrar el debate. Aunque en el fondo nos solidarizamos con él. Probablemente se crea muy guay por haber titulado un juego con su lectura del contador del gas. Pero recordad que está en el último puesto del top por algo. Suponemos que tiene que ser duro querer ser el diseñador más notas de la industria del videojuego. Levantarte muy temprano por la mañana. No acostarte hasta que has tomado suficientes decisiones intencionalmente absurdas y que aún así te gana un juego del pato Donald. Pero es exactamente lo que sucede con el segundo puesto de nuestra lista. Hablamos, claro, de World of Illusion. Un clásico de Mega Drive que hubiera pasado sin pena ni gloria por este top de no ser por su título oficial. Otra obra maestra del SEO agresivo y responsable. World of Illusion starring Mickey Mouse and Donald Duck. Porque se conoce que con sacarlos en la portada no era suficiente y alguien podía pensar que era un simulador de citas con animales. Siguiendo la estela de otros títulos de la saga starring como Castle of Illusion starring Mickey Mouse o Magical Quest starring Mickey and Minnie, World of Illusion starring Mickey Mouse and Donald Duck era, como habrán adivinado nuestros suscriptores más avispados, un juego de hacer el pollas con Donald y Mickey Mouse que en esta ocasión añadía un modo cooperativo y una mecánica ante la que no podemos ser objetivos. Los trucos de magia baratos. Alfombras mágicas, fase de bonus con cartas, una sábana cutre para hacer ahora lo ves, ahora no lo ves. Una oportunidad perdida para el World of Illusion starring Randy Pitchford que el mundo realmente necesitaba. Y por eso decimos que no tienen visión comercial. Aunque no son los únicos. ¿Para cuándo Street Fighter 2 starring Ken and Ryu and Gill and Chun-Li and Blank and Zangief and Dundan, Dalsim and Vega and Balrock and Sagat and Mr. Bison? Y es que es importante sacar pecho de tus estrellas, aunque aquí cada uno trabaja con lo que tiene. Algunos pueden hacer juegos de plataformas con la mascota más importante de la historia del entretenimiento. Sí, estamos hablando de Kirby. Y otros tienen que conformarse con este señor. Es posible que de primeras no os suene porque la foto la hemos cogido de Google Imágenes y no de un portal de citas para solteros exigentes. ¿Pero qué me decís ahora? Efectivamente, efectivamente. Estamos hablando de Howard Ladder, la estrella de World Championship Poker 2 featuring Howard Ladderford. Y un auténtico ídolo de masas para los aficionados a la programación de las cadenas locales a las 3 de la mañana. Como sabrá cualquiera que haya tenido que cambiar de canal muy rápido cuando le pillan viendo porno alemán, estamos hablando de las series mundiales de póker. Una trepidante disciplina que aúna deporte, ludopatía y pésimo sentido de la moda y que en esta ocasión llegaba a PlayStation 2 con un despliegue técnico espectacular. Siguiendo la estela de otros ambiciosos simuladores de póker como Red Dead Redemption 2, World Championship Poker 2 featuring Howard Ladderford era un festival de shaders y tecnología de vanguardia que no se limitaba a la timba en sí. Ni siquiera a reproducir los ademanes típicos del propio Federler. Sino que reservaba el mismo tratamiento para el resto de sus estrellas. Quiero decir, observad el ray tracing de esa papada. ¿Qué os parece este bostezo de aburrimiento en auténtico motion capture? Voy más allá. ¿Alguna vez habíais soñado con que os desplumase un secundario del Tekken en un garito lleno de... ¿Tiburones? Afortunadamente para algo se inventaron los juegos japoneses. Porque si esto os ha parecido raro, esperad a conocer al siguiente juego de nuestra lista. Ya os dije que nos íbamos a divertir. Como resulta evidente por el propio título y por mi excelente pronunciación japonesa, estamos hablando de un juego de detectives ambientado en los años 30. Algo que quizá hubierais podido deducir también por el gato o por este señor que corre como Naruto. Del argumento en sí no os vamos a contar mucho más porque esto es lo que ponía en la Wikipedia. Aunque nos intriga el papel de esta entidad demoníaca cuya principal función parece ser la de mantener ardiendo tus genitales. Todo muy normal, aunque volviendo al título en sí, lo que realmente nos fascina es el uso de los dos puntos más agresivo desde Star Wars Jedi y dos puntos Fallen Order. Un festival de subtítulos dentro de otros subtítulos que hasta cierto punto era necesario porque Raidu Kuzunoha vs The Souless Army es en el fondo la tercera entrega de la saga Devil Summoner, que a su vez es un spin-off de la misma Shin Megami Tensei de la que derivan tanto los Persona como Digital Devil Saga y cuando queráis podemos hacer una pausa para tomaros una aspirina, pero hay que tener cuidado. Se empieza así y se acaba haciendo lo mismo con Star Trek. Recordad, siempre se puede ir a peor. Pero había algo que tanto Shin Megami Tensei 2 puntos Devil Summoner 2 puntos Raidu Kuzunoha vs The Souless Army como Star Trek 2 puntos Starfleet Academy 2 puntos Starship Breed Simulator compartían. Aunque cueste creerlo, ambos títulos iban en serio. Y es que estamos llegando a los puestos finales de la lista y a saltar el podio solo está a la altura de los mejores. De proyectos que convirtieron el noble arte de la titulación random en un fin en sí mismo. Y de juegos que abandonaron toda aspiración comercial en pos de una meta incomparablemente más noble. Los Loles. En definitiva, de juegos como Super Ultra Dead Rising 3, Arcade Remix y Peredition EX Plus Alpha. Teniendo en cuenta que en el fondo se trata de un DLC para un juego que ya era infumable desde el principio, puede que suene a fliparse. Pero eso es precisamente lo que nos gusta. De vez en cuando va bien saber abrazar sin complejos la propia mierdez. Y en el caso de una franquicia que perdió los papeles la primera vez que te dejó disfrazarte de Mega Man, la única salida digna era ir más a tope. Cooperativo A4. Movimientos especiales ridículos. Remixes baratos de la banda sonora de Street Fighter porque se conoce que tenían los derechos. El hermano toxicómano de Hagar de Final Five. En definitiva, una macarrada que flipas que al menos nos dejó la pantalla de introducción más épica de la historia. O, bueno, no. Pero hay algo que Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition EX Plus Alpha no te... Nos lo pasamos bien escribiendo guioncitos, ¿verdad? Payasos. Pero hay algo que Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition EX Plus Alpha no tenía. Un récord Guinness oficial al título más largo de todos los tiempos. Y esa es la lección más bonita de todo el top. Que para llegar a la cima no es necesario un locutor sexy. Tienes una voz grave y seductora. Ni un presupuesto competitivo. Ni siquiera que el diseño gráfico sea tu pasión. No. Para llegar a la cima tan solo hace falta tener los huevos de llamar a tu juego Cthulhu Saves The World Super Hyper Nanset Championship Edition Alpha Diamond DX Plus Alpha FES... No me pagan lo suficiente para esto, así os lo digo. HD Premium Nanset Game of the Year Collections Edition Without Avatars. Lo de los avatares tampoco lo acabamos de entender muy bien. Pero si esto os ha parecido ridículo, esperad a ver el contenido exclusivo. Además de los comentarios del director de este JRPG sobre marisco que no conoce absolutamente nadie, esta edición para coleccionistas incluía extras tan suculentos como cameos de celebridades de mentira o resolución 720p. Algo que viene muy bien cuando los gráficos los ha dibujado tu primo. ¿No os convence? Pues se conoce que a ellos tampoco, porque tras vender la escandalosa cifra de cero unidades, los desarrolladores decidieron recoger cable y ahora el juego se llama Cthulhu Saves The World sin más. Cobardes. Pero es posible que haya otro competidor para el récord Guinness más estúpido de todos los tiempos. Algo que ya que sacamos el tema tiene bastante mérito existiendo categorías como mayor número de tapas de bate rotas con la cabeza. Un título más antiguo, más maligno, más poderoso. Un título que realmente trascienda las barreras del espacio-tiempo. Un título que ni siquiera Eminem podría leer de un tirón sin acabar con la boca seca. Pero Eminem no se crió solo en la sabana amamantado por una jauría de floreflips. Es el momento de hablar de Natsuhiro High School Seishun Hakusho, o Summer Colored High School Adolescent Record. A summer at school on an island where I contemplate how the first day after I transferred, I ran into a childhood friend and was forced to join the journalism club where while my this is a paparazzi kid with white scoops made me rather popular among the girls, but strangely my camera is full of panty shots and where my candid romance is going para los amigos. En efecto, niños, esa es la traducción literal de Google del sin dios de kanjis que tuvieron que poner apretujados en la portada de la edición japonesa porque no cabían. Porque de alguna forma había que hacer justicia a la épica historia de este pajillero adolescente que se dedica a hacerle fotos picantes a colegialas. Lo que es el juego no da mucho más de sí porque es un simulador de pervertidos y ya. Y lo bonito del título es que hemos rellenado dos párrafos solo al leerlo así que podríamos dejarlo aquí. O no, cómo no. Porque siempre está bonito tener un detalle con nuestros miembros. Así que nosotros también os dejamos con un alucinante contenido exclusivo. No olvidéis dejarnos vuestras sugerencias para futuros tops como este en los comentarios porque aquí solo mandáis vosotros. Y feliz día a todos. Así es, nena, porja, ultra láser, el más chulo de tu clase. Mi melena es un desfase, ya te paso yo la fase. Si te flipan mis doblajes, espera a verme de traje. Soy amigo del Kojima y del de la que se avecina. Yeo flipa con mis rimas, aunque a veces se china. Si no voy a su sarao, yo lo tengo bien montao. Me llueven los maletines, me lo gasto en valentines pa' mi colega. Rodolfo, un chaval, un poco golfo. Se apellida Mascarpone y seguro que te pone su baile súper sensual. En Marbella, capital, vive como un animal, pero la nieve está mal. Yeo. ¿Por qué ser miembro? Antes lo evitaba y ahora lo busco. La cantidad de gases que genera mi cuerpo ha descendido drásticamente desde que soy miembro. Mi expresión es más como de júbilo. Hacerme miembro es sin duda la quinta mejor decisión que tomé esta semana. Ahora les doy dislike siendo VIP que como que quema más aún. ¡Gracias por ver el video!